Sergio Pérez llega al Gran Premio de Canadá de este fin de semana con la tranquilidad de haber firmado un nuevo contrato con Red Bull Racing que lo unirá a la escudería de Milton Keynes para los dos próximos años en la máxima categoría. La noticia llegó tras un par de carreras difíciles por parte del mexicano Nimolai en Mónaco, aunque previamente había logrado cuatro podios en los seis primeros grandes premios y otros dos top tres en las carreras sprint, así como un sólido rendimiento en clasificación, su punto débil el año pasado. Sin embargo, Checo Pérez sigue siendo objeto de críticas por no conseguir batir al tricampeón mundial Max Verstappen y hay quienes cuestionaron a Red Bull por no buscar otro piloto para acompañar al piloto neerlandés. Bueno, creo que en la Fórmula 1 siempre hay diferentes intenciones ocultas. Y realmente lo entiendo. Es algo que nos ha pasado a todos los pilotos desde que entramos en este deporte, lanzó Pérez al ser preguntado en conferencia de prensa por los comentarios externos tras su renovación. Creo que lo mejor que puedo hacer es bajar la visera y centrarme en mi trabajo, hacer lo mejor para mí, para mi carrera. Al fin y al cabo, lo único que me importa es cuando termine mi carrera. Lo que la gente tenga que decir o no, quiero decir, aprecio que todo el mundo tenga su opinión, pero al final del día estoy aquí para hacer lo mejor para mi carrera y estoy contento con lo que he conseguido, agregó.